¡Muy bienvenidos, chavales! Soy Cromelo y estamos en un nuevo Reaccionando Porque en este caso, bueno, como ya dije, cada vez que Jeked y Seltu subieron vídeo, pues lo traería, ¿vale? De hecho, ha subido ya como 2-3 desde el último y he dicho, vale, este me gusta bastante, así que lo subiremos Pero antes quería decir que me han vuelto a quitar puntos de Ranked Aunque llevo, digamos, tres meses sin jugar Ranked, me han vuelto a quitar En plan, ¿qué cojones? Hace dos meses me quitaron puntos y ahora, después de otro mes más, otra vez me han quitado puntos ¿Cuántos? Pues me han quedado un total de 170, 160, ¿por qué? Me quitaron unos 77 al principio, ahora me han quitado otras 79, en plan, ¿qué demonios es esto? Otra vez me han quitado puntos, ¿tú te crees? Tal cual, o sea, llevo dos meses, llevo 21 partidas y de esas 21 partidas, dos veces me han quitado puntos Tal cual, ¿por qué? O sea, esto quiere decir que en un 10% de las partidas que he hecho hay hackers o chetos De momento, porque bueno, ya sabéis que no juego Ranked y no jugaré hasta, bueno, pues hasta que me entren ganas O hasta que ve que el sistema cambia, porque me parece muy ridículo Por cierto, no entiendo como, por ejemplo, en esta de aquí Llegué a Diamante pero me pusieron en Platino 2 porque acabé ahí La verdad, me puse a jugar con suscriptores y sin importarme el rango Porque digo, va, ya he llegado a Diamante, vamos a jugar con suscriptores con la cuenta principal Así voy farmeando chapitas, pues nada Me bajaron y me quedaron con este, en este más de lo mismo O sea, es muy ridículo, tal cual O sea, Rainbow Six actualmente lo que te premia es que juegues muy poco Llegas al rango más alto y dejas de jugar con esa cuenta Tal cual, pero bueno Vamos directamente ya reaccionando, mijitos Y en este caso, vamos a ir reaccionando a Jägen en YouTube, como ya he dicho Y es el AFK jugada de profesionales, ¿vale? O AFK, una jugada hecha con una AFK, ya sé, ¿vale? Vamos a ver qué tal Vamos a ver la Open Clash Vitality contra Team Inspire Este es verdad que el partido era bastante interesante, ¿verdad? No me engañaros A ver qué es lo que haces exactamente ¿Cuánto están? Vale, están 3 para 1, vale el lesión Ah, ¿se hace como el AFK o qué? ¡Lol! Dios, pues era muy buena, ¿eh? O sea, ¿se ha hecho el AFK tú? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? Última vez que no he partido de la Open Clash, ¿sabes? 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 A ver, 1 para 5 tampoco tiene mucho que perder haciendo eso, ¿sabes? Ya está perdido de por sí, que más da No puede ganar eso, o sea, es complicado O sea, si controla y todo la vez que viene bastante bien ¿Por si le sale? ¿Le recuerda así? Tal cual, ah, esto me acuerdo yo ¡Mint, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? ¡Mint, no! Es que igual, ¿sabes? Y estoy muy confuso sobre lo que ha pasado ahí WTG! ¿Qué ha pasado? De hecho, cada vez que suba un vídeo y me parezca curioso en ese sentido Pues lo traeremos, ¿vale? Eh, ¿qué ha pasado? No te da IQ, ¿ya ves? Le hacen Wall-Band, tío Vale, tío, son jugadas normales Tenemos por aquí abajo a la derecha Me pisca el culo Bueno, la baterrilla más bien ¡Patata! Toma, 4 Muy bien, oye, muy bien Este me hace que ir a raza Por su raza, pero se está bugueado el Bandi Si estaba todo tieso, estaba todo ahí Todo parado, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde? A ver ¡Lol! ¡Qué basura, tío! ¡Está actualmente chichando! ¡Está actualmente chichando! ¡Es como estás, tú, estás guiando! ¡Prega panterrilla, tío! ¡Le vas la perna! ¡Mira, mira conexión tú! ¡Lol! 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 Y lo peor que esta es una competición oficial, ¿sabes? Que no es que sea algo random Una casual, una rack de nube Una competición oficial, ¿sabes? ¡Mírate! Y que se vea esto ¡Qué mala imagen, tío! Para el juego, tío ¡Qué mala imagen! ¡Lapenco! ¡Las penas! ¡Es absurdo, tío! ¡Muy absurdo! ¡Qué mala imagen para! ¡Qué mala imagen! ¡Qué mala imagen, tío! No sé Esos detalles tan absurdos, tío Que se ven tanto, no sé ¡Como es un capaño! Ya sabéis gente, lo dijimos en una entrevista hace poco con Movistar y Spur, Rainbow Six fue creado para que durase un año, dos años con mucho y luego ya se lanzara a otros, pero no, vieron que hubo muchísimo éxito, realmente Rainbow Six tuvo mucho éxito y tuvieron que improvisar, por eso está todo tan así, que no están preparados después de aún así cinco años, pero bueno, era un juego que iba a haber estado Un año, si acaso, dos años, ¿sabes? Como todos los juegos de Ubisoft, vaya, son juegos de duración de un año, ¿vale? Lo sacan, un añito, ya sabéis, ¿qué pasó? Fue tan buena idea que al final, pues bueno, a ver qué ves, ni ellos mismos confiaron en el subjuego, ¿sabes? Bueno, ni ellos mismos confiaron en que llegara tan lejos, pero bueno, ahora sí me alegro, oye, ya hemos llegado a este puntillo Lo último es montaña, a ver qué pasa Lool Lool, ¿qué dices? A ver, yo podría llegar a entender que Que no lo mates, porque Eres caballeta, pero aún así, eres el último, o sea, es el último que queda, debería tirar al suelo para morir ¿Qué? ¿Esto instant qué? No, no, no he leído, tiene el micro delante Oh, no, 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 no. ¡Ah! La izquierda va a ser un destato benéfico A ver, no me refiero a esto, sino a lo que ha pasado antes Con el tema de los errores y tal, que eso se vea en un torneo Ya sea benéfico, ya sea una competición oficial Uno, dos, tres, cuatro Se ha cargado a cuatro Oye, espérate que va el quinto Y luego lo tiro yo y le pego un compañero De hecho, la partida que vais a ver hoy Sí, de hecho, la partida que vais a ver hoy le pego un compañero Y se hace un ace, muy bien, en la vida, te digo En la vida me he hecho un ace con fuces Al menos con sus fuces, ¿vale? Con su armamento, ya no recuerdo Mira dónde ha llegado, dónde ha llegado Man con imanes, tío Madre 2, 5G Toma, el segundo Melonhot Madre mía Madre mía De fin es suerte King Empire No lo ve Feo que bueno, yo no lo veía Y nosotros tampoco, ni él tampoco ¿Qué pasa? Lo veíamos por el tema del modo Que raro Que raro Mira, la gente que mata a través de agujeritos Les deseo, tío Que se les apague el ordenador La consola y todo, tío En serio Y no se vuelve a encender en la vida Esos agujeritos ahí tan Como va, me lo estoy arregado Bueno, te digo una cosa Cuando vas 1 para 5, 2 para 5 Vale Ahora, cuando vas 5 para 5 y tal Es en plan, ¿qué cojones? O sea, cuando estás en desventaja Bueno, no lo puedo llegar a entender Pero cuando estás 5 para 5 Incluso 5 para 2 Y haces eso Me pareces el demonio, ¿eh? Lo digo en serio Madre mía Hoy nos ha pasado, de hecho Que lo veréis en esta semana Esa partida Qué bien Leís Qué buena Muy bien, muy bien ¿Cuál ángulo? Ángulo divertido O ángulo Es curioso Hostias Hostias Ahí viene, ahí viene Ahí viene, hostias La verdad es que es un ángulo Bastante curioso, ¿eh? También te digo Uff Toma, guantasito Vivo con mal pin Por lo que veo Alguno de ellos Porque él le ha pegado al tío Y ha muerto al rato Qué bien Toma, anda Esa es la knock Me parece que va corriendo Como una gacela Amaru Me parece que va por el tercero En la boca A ver si que el amigo Si, claro, si lo tiene arriba Ah, bueno, pues lo ha matado No abajo Pues si el Amaru Llevaba arriba dos horas Venga, vamos a ver si es cinco Esa sí me ha gustado La primera un poco a F Pero la segunda La segunda sí, muy buena Está bastante bien Ha gustado Se mueve un poco Extraño, tal vez te digo Vale, bien Uy, ahí sale un poco Ahí al zagueriño O sea, a ver Se ha hecho cuatro Vale, lo juego bastante bien Lo juego bastante seguro Porque lo que le pasa A mucha gente Es que llevas cuatro Y es en plan, tío El te queda uno Y en vez de ir seguro Vas a ir a matarlos Vale, esa que está plantando A la derecha Qué bien Muy bien Una, ahí sale Y sale a tope Toma Qué pena Mi gente Un placer Un placer Nos vemos Así que te pide listo Adiós Y dejad en los comentarios Si a vosotros Os han quitado puntos Aunque no juguéis Adiós Oh, no få No citizenship No 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 No